Oye, ¿qué estás buscando? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, creí, creía que no lo conseguiría, así que armé las bombas, explotarán en menos de tres minutos. Uy, ¿estás sangrando? Me he cortado, no es nada. Carnitas, coloca las bombas. No te muevas, ¿me oyes? Ahora vuelvo. Hay una entrada al sistema de alcantarillado en la terminal, cerca del lado oeste. Ve por el túnel y llegarás directo al nido. Sí, ya he salido. ¿Ves ese pedazo de alcantarilla a tu derecha? Métete por ahí. Cuando entres al edificio, sube por la rampa hasta el piso de arriba. Tienes que colocar la bomba en uno de los pilares de soporte grandes. ¡Suscríbete al cobre! ¡Felelo! 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 ¡Suscríbete! ¡La primera está lista! Bien, Presta atención. Busca unas escaleras y sube al piso de arriba. Busca otro pilar como el de antes. ¡Sí, hecho! Listo. Bien. Ahora sal como si te siguiera el diablo. ¡No! 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 ¡Ya no ha funcionado! ¡Refim! ¿Me recibes? ¡Ah! ¡No hierba! ¡No! 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 ¡Patito Crane! ¡Dios mío! ¡No es la cintura! ¡Es una herida de mordisco! ¡Pinche niño estúpido cabrón! ¡Dios mío! ¡Jade! Crane, ¿me recibes? ¿Qué está pasando? Brecken. Rahim. Rahim está muerto. No chingues. Vuelve aquí. Y ni una palabra jade a mundo. Rahim está muerto. ¡No! ¡Señor! La hora de irte a tiempo. Ya! ¡Puena! ¡No! ¡Puena! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Alguien se ha enfrentado a Nice la primera vez que lo oigo ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, no tan rápido ¿Brecken? ¿Cómo murió? Tuve que matarlo Era demasiado tarde y se transformó Juro que no tuve opción Oye, también era amigo mío El mejor que tenía aquí. Lo sé, lo sé. A veces me sacaba de quicio, pero lo quería como si fuera de la familia. Otro amigo muerto. Otro hermano muerto. Confié en él. Lo dejé con esos explosivos. Dios. Quizás si no lo hubiese dejado ahí con esos explosivos, aún estaría vivo. ¿O no? ¡Jabe! ¡Jabe! ¡Espera! ¡Espera, jabe! Dale. Dale tiempo. Necesita llorar su pérdida. ¡Baja! No podemos dejar que se la quede. ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! ¡Adiós! ¡Voy! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! No hay nadie dentro. Han cogido a Cere y se han largado. ¡Mierda! Brecken. Han secuestrado a Cere. Su camión está ardiendo. ¡Maldito sea! ¿Ves lo que pasa cuando te metes con Rice? ¿No teníais que haber ido al colegio? Algunos de los nuestros han visto a un montón de bandidos volviendo a la base de operaciones de Rice. Seguro que han llevado a Cere allí. Ve, búscalo y tráelo de vuelta con vida. ¿Me has oído? ¡Gracias! ¡Bien! Tengo una oferta especial para ti. ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¿Fueron sonido de la madre? ¡Voron sonido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Date prisa, Crane! ¡Tenemos que traerlo de vuelta! ¡Suscríbete! 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 No te metes. ¿Estás buscando a Cere? ¿Qué pinche esperas? ¿Brecken? La base de operaciones está rodeada. Las puertas están cerradas. No creo que pueda entrar. Pues busca otra entrada. Mira por detrás. Pero no hagas mamadas. Esos cabrones te descuartizarán si te atrapan. ¿Qué pasa? Ya he encontrado una entrada. Aunque no ha sido fácil, voy a entrar. Estate bien, Anelta. Suerte. ¡Tenemos compañía! Silencio. ¿Vieron eso? ¡Ay, no! . No has cometido un gran error. No has cometido un gran error. No has cometido un gran error. A un segundo plano. Nosotros tenemos el control ahora y hemos declarado Harran zona objetivo de nivel uno. Espera, espera. No cuelgues. No pueden bombardear la ciudad. Aún hay cientos de personas inocentes aquí. Quizá miles. Irrelevante. Lo hacemos para salvar miles de millones de vidas. Seguro que lo entiendes. Sí, claro. Pero escucha. Hay un científico llamado Cere que está investigando una cura y está muy cerca. He visto lo que ha averiguado. ¡Si bombardean la ciudad! He entendido. Las posibilidades de que un científico obtenga resultados útiles en una ciudad desolada son ínfimas, pero tienes 48 horas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, qué mierda! Está roto. Quizá pueda abrirlo a la fuerza. ¡Suscríbete al canal!